Cientos de ciudadanos están haciendo colas en el Banco de la Nación de Juliaca. No hay operaciones de retiro de dinero, no hay fondos para poder realizar los retiros. La verdad que hoy es lamentable lo que viene ocurriendo, porque en estos momentos no hay pretexto para que el gobierno diga que no hay dinero, porque en estos momentos todas las vías, ya hace varios días, todas las vías están liberadas. Tú vas tranquilamente parte de Lima a las 3, 4 de la tarde y al otro día tranquilo, en la mañana estás en Puno. Entonces las vías están liberadas, no hay bloqueos en las vías para tener el pretexto de decir que es por culpa de los bloqueos. Pero es lo que hoy están buscando, están buscando encontrarle un argumento. Pero el objetivo, el objetivo puede dejarlo sin plata, sin dinero, porque hay mucha gente que ha llegado temprano a hacer sus colas. Mucha gente viene a retirar los bonos, pero no hay fondos, han mencionados. Vamos a ver, vamos a ver pasajes de este informe. Muy buenos días amigos de Pachama Radio, nos encontramos en los superiores del Banco de la Nación de la Ciudad de Juliaca. Nos hemos trasladado hasta ese sector, indican que no hay atención de cobro de bonos, retiros. Solamente algunas operaciones en el Banco de la Nación en este momento indican por qué no hay dinero. La empresa que hace el servicio de traslado de dinero, en este caso ProSegur, no tiene las garantías suficientes para poder trasladar vía terrestre esta cantidad de dinero. Hay muchísima gente, vean ustedes, que de alguna manera espera ser atendido en el banco. Sin embargo, no han sido atendidos. ¿Cómo está señora? Muy buenos días. ¿Cuánto cobras de ese bono? ¿Cómo has llegado? ¿En carro, a pie? ¿A qué hora has venido? ¿A pie? ¿Y no hay atención? No hay. Como la señora, como ustedes pueden apreciar, no hay atención, hay una larga cola aquí. Les han indicado ya de que cualquier tipo de bonos no va a ser atendido el día de hoy. Lamentablemente es una situación desesperante, ¿no? Que vienen aquí, ¿no? Hasta la provincia de San Román. Además, también, los cajeros no tienen dinero. No tienen dinero, ¿no? Es lo que han indicado eventualmente, ¿no? Aquí en el Banco de la Nación, aquí en la provincia de San Román. La gente se encuentra un poco insatisfecha, incómoda, ¿no? Necesita retirar algún tipo de dinero. Sin embargo, no lo pueden hacer. Simplemente hay transferencias, es lo que ha indicado el supervisor del Banco de la Nación. ¿Cómo vamos a, también nosotros, trasladar esa preocupación? Aquí el caballero vamos a preguntarle. ¿Cómo está el caballero? Bueno, buenos días. ¿Cómo quiere conversar con nosotros? Está un poco, seguramente, incómodo por esta situación. No hay atención desde hace un mes ya en el Banco de la Nación. ¿No? Y, bueno. Todos los tipos de bonos no se van a atender el día de hoy. ¿No? A ver, vamos a conversar con un ciudadano. ¿Cómo está? Muy buenos días. Para Pachamá Radio. No le han atendido en el banco. No nos quiere hablar. Vamos a ver. De repente, ellos también han venido a cobrar algún bono. Sin embargo, no están atendiendo. Señora. ¿Qué servicio viene a hacer usted acá? Buenos días. Estos servicios de cobranza de bono. Y así, semanas que no atienden. No hay dinero. ¿Hace un mes? ¿Más de un mes? Más de un mes. Estamos caminando, viniendo, haciendo cola. Después, vienen que no hay bonos. Solamente cobros, solamente... No, solamente pagos y depósitos. Nada más. De momento, de momento, si quisiera, digamos, algún aviso, un comunicado para que ustedes, de alguna manera, no hagan cola, ¿no? No, no, no hagan cola, pero ellos se ponen prepotentes. Que nos gritan, nos dicen que, ay, señores, que no hay esto. ¿Qué día va a llegar? La pregunta. No, eso vemos. Nosotros no sabemos nada. O sea que, cada vez así nos hace venir, nos hace venir. Nosotros no tardemos tiempo, venimos de lejos. Ay, mira, está viendo usted cuántas señores que vienen de otro sitio. De otros lugares, ¿no? De otros lugares, y ya ellos quieren cobrarse porque ellos necesitan. Son jóvenes, ancianos. Mira, usted está viendo acá cuántas personas. Y de acá, mira, señores con bebés. Ellos necesitan el bono de repente, ¿no?, para comer. A ver, ¿qué tipo de bono usted, por ejemplo, ha venido a comer? Por ejemplo, ese bono de 270 soles. ¿270? Y es una bono alimenticia. Estamos viniendo cada vez. También necesitamos, como nosotros somos pobres, necesitamos. Está bien que el gobierno gane tanto dinero, pero en acá, en el pueblo, nosotros necesitamos porque no ganamos mucho. 900 soles nosotros ganamos, pero no es mucho. Usted sabe cuánto comer, tenemos varios hijos. Tenemos que prevegar escolaridad, tenemos que comprar alimentos, ya no hay para nada. Ese sueldo que nosotros ganamos no alcanza para nada. Bueno, escuchate, yo pediría al gobierno que venga a ver cómo sufrimos acá. ¿Con ese sueldo ella puede comer? Con ese sueldo ella no va a sufrir ni. No va a poder estar. Muchas gracias. Sí, gracias. Acá también está con otra señorita. ¿Cómo está usted? Usted también está esperando, no quiere conversar con nosotros. Vamos a ver, vamos a seguir conversando aquí con las personas para conocer un poco de la realidad, ¿no? A ver, vamos a acercarnos a la cola. Ellos quieren entrar de todas maneras, ¿no? Sin embargo, no les van a acceder a ningún cliente del servicio. Bueno, algunos se salen de la cola porque les informan de que no van a ser atendidos, ¿no? Los bonos no hay, les han indicado. A lo menos ellos, pero sin embargo, necesitan mayor información. Caballero, ¿cómo está? No sabía que no iban a atender bonos hoy día. ¿Cuánto van a atender? No le van a atender los bonos, dice el día de hoy, caballero. ¿Desde dónde vienen ustedes? En Cancha Grande. ¿Cancha Grande? ¿Eso en dónde queda? ¿En qué distrito queda eso? ¿De Caracoto? ¿De Caracoto han venido? Sí. ¿Ha venido ya varias veces? ¿Ha venido varias veces ya a cobrar el bono? No, no. No, es la primera vez que viene. Sí, entonces, el caballero no está bien informado. Bueno, aquí en la cola muchos no saben de que no se van a cobrar los bonos. A lo menos, yo creo que la responsabilidad del Banco de la Nación debiese haber algún tipo de comunicado y no hacer venir innecesariamente a estas personas que vienen de otros distritos, ¿no? De la provincia de Asangro, entre otros. Entre otros. Algunos se salen de las colas porque no van a ser atendidos en el Banco de la Nación. A ver, les recordamos, compartan la información, por favor. Amigo de las redes sociales, por favor. Algunos se exacerban, ¿no? Muy bien, entonces, no están pagando ningún tipo de bono, solamente transferencias. Algunos ciudadanos están haciendo cola igual, pero no van a ser atendidos en el Banco de la Nación. Son, en realidad, mucha gente de procedencia humilde que necesita ser atendidos. Sin embargo, según lo que nos refieren, no van a ser atendidos. No van a ser atendidos. Sobre todo los bonos, no solamente algunos servicios de trámite, de transferencia. Es lo que nos han indicado hace de momento nada más el representante del Banco de la Nación. Claro, están ingresando, pero no es para retirar, no es para solamente depósitos, eso es lo que nos han entendido que están haciendo en el Banco de la Nación. Depósitos, transferencias, operaciones de trámite, inclusive las tarjetas de crédito los va a entregar en otra fecha. Indiganme que no hay ese tipo de servicios en ese momento en el Banco de la Nación. No, nada. Confusión terrible, entonces, la que se vive, ¿no? Debiese haber un comunicado para que no hagan venir innecesariamente a las personas, al Banco de la Nación, y se tenga, pues, esta aglomeración innecesaria a los exteriores del Banco de la Nación. A ver, vamos a acercarnos, ¿no? Nos han indicado de que no hay efectivo. a lo menos aquí, digamos, el ejército se acerca, les brinda información a algunas personas. No hay atención. Y, y obviamente, ¿no? La gente empieza a desesperarse. No hay paciencia. Los retiros indican de que son están solamente 300 soles de lo que nos han indicado. Retiros de 300 soles. Pero vamos a, en todo caso, buscar algún tipo de corroboración. Es que, amigos de Pachama Radio, también es increíble, ¿no? Hemos pedido hablar con algún representante del Banco de la Nación para que, de alguna manera, nosotros como medio de comunicación podamos hacer extenso a la opinión pública e informar de que no hay atención de cobro de bonos. Sin embargo, nos indican de que no hay un representante, no hay un encargado, no hay nadie que quiera, de alguna manera, dar esta información de forma oportuna a las personas, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Están esperando con insistencia algunas personas que, de alguna manera, no saben muy bien. Vean ustedes sentados en las veredas, en los alrededores, fatigados, cansados, ¿no? No hay atención, entonces, en el Banco de la Nación se crean estos terrines, olas. Esto es el, los exteriores del Banco de la Nación a estas horas del día en la provincia de San Román bueno, a lo menos quisiéramos ver pues algún encargado del banco pueda salir explicarnos qué tipo de servicio solamente hemos hablado brevemente con una especie de encargado que está al interior del banco él está coordinando los ingresos en fin, hay mucha gente tratando de ser atendidos en el Banco de la Nación varios servicios inexistentes a estas horas de la mañana porque han indicado de que no hay cobro de bonos no hay dinero, no hay efectivo ya desde hace un mes, más de un mes en el Banco de la Nación esta gente continúa regresando lunes a lunes para poder ser atendidos sin embargo no hay una información oficial oportuna por parte de los representantes del banco lo lamentamos muchísimo a ver, vamos a tratar de acercarnos ¿qué tipo de servicio solamente se está atendiendo en el banco? ¿qué tipo de servicio solamente se está atendiendo? soy periodista de Pachama Radio deseamos informar a la población oportunamente para que no haga estas cosas innecesarias necesitamos conversar con algún encargado del banco para que de alguna manera pueda comunicar y esta gente no venga de distrito porque creo que es lo más apropiado bueno día señor periodista en primer lugar usted sabe que con la coyuntura que se está viviendo acá a nivel de todo el departamento usted como periodista está informado claramente señor ¿correcto? sí entonces ahorita el carro de transportadores de valores no está llegando ya a nivel de todo el departamento de fundo ¿correcto? para hacer el pago de los señores sí, no hay mientras el banco no tenga efectivo no se les puede pagar señor solamente ¿qué tipo de atenciones? todas las operaciones depósitos pagos todo menos retiro entonces la mayoría se ha venido para retiro del bono señor ¿no? no tiene ahorita fondos en el banco lamentablemente no les puede atender ¿correcto? sí entonces sería eso todo señor correcto muy bien entonces tarjetas 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 el tema de tarjetas le preguntan el tema de tarjetas se ha entregado el día lunes el día lunes va a haber otra fecha va a haber otra fecha va a haber un comunicado en redes sociales ya se sabe muy bien muy bien hay una incomodidad de la producción bueno eso pasa porque no informan bien los del banco no informan no anteceden no y obviamente esta gente sigue regresando una y otra vez lamentamos muy bien vamos a cortar la transmisión amigos de esta sala radio están aquí todavía muchísimas personas esperando ser atendidos a estas horas del día muy bien amigos de pechama radio volvemos aquí como transmisión a los territorios del banco de la nación ha sido claro el hombre de seguridad muy bien ha sido claro enfático el personal de seguridad no hay ningún tipo de retiros no hay ningún tipo de retiros en tema de recojo de tarjetas dice indica de que se ha recogido el lunes va a haber otra fecha reprogramada las personas que vienen a recoger los bonos tienen que retirarse sin embargo desde mi humilde opinión esto ha debido ser informado oportunamente a la población y no generar esta innecesaria cola muchos vienen de otros distritos a pie como puedan bicicleta motos lineales en fin ¿no? y aquí los del banco bien sentados gracias y obviamente otras personas vienen a hacer otro tipo de trámites y tienen que esperar varias horas para poder ser atendidos vaya y todavía el personal de seguridad nos dice lo vamos a comunicar en las redes sociales como si las personas aquí todos tuvieran un teléfono inteligente y puedan poder ingresar en cualquier momento a las redes sociales ¿no? el tema de los bonos amigos no son personas humildes por eso les dan ellos un bono obviamente ellos no tienen un equipo inteligente ¿no? habría que ser más racional en ese tipo de aspectos pero bueno aquí estamos a los periores del banco de la nación observando viendo esta terrible situación por una mala información ¿no? eso ha tenido que ser informado obviamente en todas las medios de comunicación para no causar esta situación de zozobra aquí en Julián esperemos que en las próximas oportunidades pues se pongan pílago del banco ¿no? y informen a la población de que no hay dinero no está llegando no hay efectivo entonces no hay ningún tipo de retiro por parte del banco es ser multitud perfecto lo tengo que dar no hay es que o no hay no hay dor Muy bien, está mucha gente incómoda, muy relevante. ¿No le han dicho? ¿Cuándo le van a solucionar? Nada. Mamita, va usted a venir cuando todo va a estar bien, ya no va a haber huelga, ahí recién van a llegar los carros, y van a venir y van a dejar la plata. Pero mientras siga la huelga, por gusto va a venir usted, ya cuando termine la huelga, cuando le digan, ya ha terminado la huelga, ahí se viene usted, ya. Entonces viene y le dejo la señora, ha venido, mira, ha venido a recoger su bono sequía, o sea, tampoco es que la señora pide acá nada ni nada, sino que ella ha sido afectada por un incendio, por otras cosas también, ¿no? Sobre todo incendio, en su caso también, ¿no? Ha sido afectada y le ha decidido agregar ese bono. Sin embargo, le vuelvo a repetir, mamita, usted viene cuando termine ya la huelga, por favor, ya, antes no venga, porque igual le van a decir, no hay plata, ¿ya? Y ya, mamita, entonces, hemos tratado de colaborar también aquí, para que, muy amable, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego, cuides. Bueno, ha tenido que informarse en los medios de comunicación, sobre todo en las radios. Siempre falla eso en el Banco de la Nación, siempre falla eso. Siempre hay quejas, digamos, de temas similares. No lo entendemos. Los funcionarios, tendrían que tener algún tipo de soluciones, sin embargo, los funcionarios del Banco de la Nación no les da la gana. No quieren dar soluciones a esos temas, porque este tema se repite una y otra vez aquí en el Banco, una y otra vez. ¿A qué se dedican los funcionarios del Banco de la Nación? ¿A qué se dedican? Habría que buscar soluciones. Para eso trabajan, para eso se les paga, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos a gente humilde que ha venido a pie, ha venido como puede, y no han sido a pie. Tienen que retirarse nuevamente, sin nada. Cuando esto ha podido evitarse. Muy bien, amigos de Pacharama Radio, ya, nosotros volvemos en otro momento, siempre del lado de los más necesitados, de la población, en este caso, que no ha sido atendido en el Banco de la Nación. Muy bueno. ¿La Tierra?